Muy bienvenidos a un nuevo video, hoy empezamos Little Namers 2, la segunda parte Hace poco hemos subido la primera al canal, así que vamos con este segundo capítulo Partida nueva, iniciamos, aquí no te llamas a Ptonista Asics Llegamos a otro bichillo, otro gnomo, otro duende, otro niño, como podemos decirlo Así que vamos a ver que tal Ptonista Asics La primera ya me parece impresionante, vamos a ver ayer y demás Bueno, pues este es nuestro protagonista, aquí muy importante las televisiones No llevamos mechero, vale, a diferencia con el de Six Y bueno, aquí no puedo perder Hay un cubito ahí Y bueno, aquí no puedo perder Y bueno, aquí no puedo perder No hay tres Yo no entraría ahí Guau, guapísimo Parece muy bien La zapatilla Y esos son cuerpos, eh No sé dónde me quieren llevar No, lo vemos que al final del 1, bueno si no lo habéis visto Pues ahora sí, era como un tipo barco, ¿no? Aquí no hay barco ni nada, vamos, estamos en el... Ojo Si toco eso cae Si toco eso cae Es una trampa, ¿eh? Ahí hay cuerpo Son todo trampas Pues no lo sé O esto es una cajeta de empujarla allí También podría ser, ¿eh? Estoy en Paranayandona ¡Ay! Pues en Paranayandona, es que digo, a ver si piso ahí seguramente Me caiga la caja encima y me queda el rapaz ¡Ostras! ¡Ostras! Bueno Mientras Huya de troncos Me quedo más tranquilo El problema es cuando tengo que huir de De gordos Que quieren comerme Criaturas extrañas Bueno Y esto más o menos es un tutorial Lo que no hubo en el 1 Y muy bien, ¿y aquí? Es un salto de cero Se puede bajar La cuerda No ha sido el único que ha hecho eso Todo el mundo ha saltado ahí Intentándolo Lograr Más o menos de jugar una Assa sin script Pues Lo intentas, vamos De sobras Estas bandillas Ojo Ojo A ver Ale, 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 ale Muy legal El zapato De trampas De trampas Para osos Lobos O otros animales del bosque Esto lo cogemos Muy bien Y me ha regalado Y me ha regalado otro Que tengo que llevarlo Por alguna razón Ahora me mola Que lo va arrastrando A Mira, ahí hay una Si es poco Esa no la esperaba Hay una que salía A los dientecillos Ah, piñas ¿Con la piña saltaría esto? Salta esto Este animal Tiene que haber aquí Para tanta trampa ¿Lo puedo meter ahí? No Vale, ya vamos a la casa No hay mucha jaula pequeña Hay más gnomos aquí Encerrados El personaje parece más alto Que Six Puede ser la bolsa de papel El gorro Solo podemos cambiar Se nota mucho mejor Que el otro La musiquita ¿Qué es esto? Ah, un gorro Vale Lo he dicho Justo Sombreros Tengo la bolsa de papel Y no me gusta Levar la mofeta Esa en la cabeza Que buena Gusta mucho Tengo la bolsa de papel Tengo la bolsa de papel Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Dilo No creo que haga nada Ah, mira Mira, mira, mira Mira El machete Qué la manera de romper eso Bueno, el hacha, sí Buah, me encanta, ¿eh? El uno está guapísimo Pero el dos ya Con el trocito que llevo Llevo 10 minutos Que es así Me hace flipante Venga, los resplandos Eso Hemos llegado a casa Qué guapo Se va Se hacía de mí ¿Qué pasa? Que al no llevarla El mechero Está para arriba Se hacía un poco más oscuro Todavía Sí, te he visto por donde ha sido Qué mal rollo, ¿no? No Son recreaciones de ella, ¿no? Puede ser Yo te ayudo Sí, yo te ayudo Pero Con calma Venga, vamos ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Qué poquito me gustan las escaleras esas Ojo Tiene algo ahí arriba, ¿eh? Niña, ¿qué tienes ahí arriba? No me gusta No me gusta cómo suena eso Bueno Yo voy tu primera A mí me parece que se me da mal Bueno Yo quería abrirlo Lo que pasa es que me ha empujado Ve tú primera Que yo quiero investigar un poco Aquí no tiene nada, ¿no? Solo Pasen prótesis Y máscara La llavecita Hemos visto Hay una palanqueta ahí Y hemos visto Que hay una puerta Con llave abajo Vale Y aquí ¿Qué hacemos? Otra vez Me tienes que ayudar A subir, ¿no? Venga Besos Me estás metiendo En la boca del lobo ¿La vaca? Vale ¿Dónde me vas a meter? ¿Dónde me vas a meter? Pero bien que estaba ahí en el bosque Venga Venga, hazla tú Ah, todo va a ser yo No puede De que la ayude Joder Joder ¿Quieres coger el gancho? Tengo que subir Tengo que subir Madre mía ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, este es más fino, ¿eh? ¿Has visto? Te ha echado el bolsillo Venga Venga, yo ya me ha salido otra vez ¿Vamos? Vale Yo me veo que dentro del gol Un momento Se me abre un armario de estos Vaya humanas Vaya humanas Vale, aquí llegamos ya Con las pieles El curtidor aquí Ay Qué guapo, ¿eh? Qué genial ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Corre, corre por tu vida! ¡Corre, corre por tu vida! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Aquí, ¿eh? Fíjate Mantén RT para agarrarte de la mano Yo me quiero agarrar de la mano Ahora quiero irme Tienes 500 trampas No me viene conmigo No me viene conmigo ¿Qué hago con el palomo? No me viene conmigo 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 Qué mala gente Qué mala gente No llegamos No se llega Qué tenemos que hacer aquí Qué piensas tú Esto sí Ah me toca a mí A ver si es trabajo en equipo Trabajo en equipo Hay algo en la jaula esa Ay 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 a la pesca no va. Vamos. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Dónde vas? No. Voy a quitar en tu cuerpo. ¡Corre! No, tío. Está detrás de la caja. Aquí la... La niña me abandona un poco y yo, ¿eh? Va. No. Hay que hacerlo por parte. Estoy que voy a protegerme el primero del lecto. De la caja esa. Esa caja sí que vale. La otra caja es un... un cartón, ¿no? Para correr. ¡Ahí la tele! ¡Ahí la tele! ¡Ahí la tele! ¡Estás! ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Suéltate! ¡Está ahogando! ¡Ahí está ahogando! Y aquí ¿qué hacemos? ¡Ahí está ahogando! ¡Ah! ¡Ah! Ya sea la menos. Arriesgado un poquete. Ya tío, qué puntería tiene el pavo. Qué vista. Se lo hago tumbado esto todo el rato que... Un minuto que no se va a babar. O eso, creo. Nunca haga el ruido. Sí, se va a babar. Se va a babar, se va a babar. Está confirmado. No es nada. No es nada. Sí, parece que había matado a la niña. Sí, es nada. Yo voy a babar el juego. Ej, espera. ¿Qué pasa? ¿No tengo más fuerza o qué? ¿Por qué no? No entiendo. ¿Por qué no cae? ¿Por qué no cae? La técnica del balanceo tenía que haber hecho caer esto. Es que por ahí no voy a poder pasar. La técnica del balanceo tenía que haber hecho caer esto. No dice nada. No entiendo. Ya está. Ya está. Ya está. Estaba atropeando. Si hay algo que hay que hacer, me parece que empieza a empujar. A ver ahora, porque ha caído. No entiendo muy bien por qué ha caído cayendo. Acá que salió. Acá que salió. Acá que salió. Acá que el tío... El tío es una máquina, ¿eh? Por eso. No nos ve, pero va siguiendo nuestra camina. Tanto cuervo, tío. Tanto cuervo, tío. Cuál con los pigmin ahí enganchados. Cuál con el pigmin enganchado. Cuál con los pigmin enganchados. No. 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 Unos killer, ¿eh? Es el yo el que aprieta el gatillo. Me lo he cargado. Pim-pum. A ver, pero si no lo hemos cargado ya, vamos a estar tranquilos ahí. ¿A dónde vamos ahora? En una puerta a la deriva. Y se va a hundir esto, ¿eh? Bien. Bien. ¡Gracias! las tradiciones en el río las tradiciones en el río ¿te cae el edificio? ¿qué es esto? ¿dónde me han metido? me gusta cuando le coge la manita ¿hay más? hola hola ¿qué es eso? hola 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 logro as del bosque la naturaleza puede ser aterradora aterrador lo que viene aquí si es la Six yo creo que es la Six tiene tos y ojo que no tenga hambre ya sabemos cómo se las gasta cuando tiene hambre lo vamos a dejar aquí en este primer capítulo de Little Nightmares 2 espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis y suscribiros al canal para más espero el próximo hasta pronto ¡Gracias por ver el video!